Bueno, pues ahora estimados alumnos Vamos a ver Cómo vamos a hacer esto A máquina Así vemos las dos Formas de pulir Y abrillantar Bueno, pues Querido alumnado en general He tenido que poner la media tapa Cogida en un aglómero Porque con la máquina se me iba a mover Nada más o algo es eso Entonces vamos a ver El proceso con una máquina pulidora Como esta No es una radial Porque esta tiene sus velocidades Y la mínima pues Tiene más y menos Perdón Bien Luego pues vamos a utilizar Espumas Como esta Como son tres pastas Lo que vamos a utilizar yo Siempre las tengo numeradas Bueno, esta no está numerada Pero sé que es la 1 porque no tiene el número Pero lo veis Esta pone 3 Y esta pone 2 No sé si lo he visto en este 3 2 Bueno, pues nada Luego utilizaremos también Lo que se llaman boinas De lana Las boinas que van muy bien para pulir Para abrillantar ya el último toque Digamos Bien Pues nada Vamos a dar La primera Que ya sabéis Que es la que filtre Y que Y que mezcle Bueno, se lo doy en este caso A la espuma No mucha Y nada No funciona No se me olvidó decir Que claro Esto Hay que pasar Por las lijas Que ya habéis visto En la guitarra También Y otra cosa Normalmente Cuando alguien saca algo De pulir un instrumento Y pulirlo Y abrillantarlo Sacan la parte más fácil Siempre tienen esa cosa Me voy a poner la parte más fácil ¿Por qué? Porque claro Es fácil Y luego Porque no dicen todo A ver Meter una pulidora Por el mástil Por el tacón Es complicadísimo Es complicadísimo Aparte De que lleva esto Que aunque sea Que va a rozar Y nos va a hacer marcas Pero eso se lo callan No lo dicen O sea ¿Qué hay que hacer en esos casos? Bueno Pues meterla Hasta donde se pueda Cogiendo la guitarra En algún sitio De alguna manera Que no se mueva Meterla por donde se pueda Y lo demás Rematarlo a mano No va a quedar otro remedio A no ser que tengáis Un dremel Con esponjitas pequeñas Vamos Que mientras montéis todo Lo terminéis a mano ¿Vale? Bueno Que hablando Se me pasa Por bocazas Un dremel 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo con la 1 y eso que no es de abrillantado, pues esto ya coge un poquito de brillo. Una cosa que se me ha olvidado mencionar es estas marcas que se ven aquí. Vamos a ponerlas más de cerca para que las veáis mejor. ¿Las veis, no? Eso es barniz que ha saltado, pero no ha saltado. Bueno, de paso vamos a ver un poquito el brillo, ¿veis? De paso que ha saltado os lo explico. Pues simplemente es, pues porque claro, esto al no estar montado en una guitarra y al haber trabajado con lijas de agua, pues se ha metido el agua por la parte que no está protegida, en este caso hubiera estado protegida por los junquillos. Y entonces claro, al no estar protegido, pues se ha ido metiendo el agua por capilaridad y ha ido soltando el barniz. No es otra cosa. Quiero decir que esto, si no fuera por eso, quedaría perfecto. A ver, el tapecito se lo había llevado la máquina. Bien, ahora lo propio sería aquí, pues ya dejarlo así, porque no, porque está claro, es de desbaste. Esto ha quedado perfectamente bien. Y al ser de desbaste corremos el riesgo, pues de que lo desgastemos demasiado. Si os habéis fijado, y si no os robó, venais, voy dando la vuelta alrededor y luego pues le doy un poquito al centro. Porque claro, esto casi coge todo el contorno, ¿eh? Entonces, ¿por qué voy a estar dándole al centro olvidándome de las esquinas? Pues no, mejor ir así. Ya sabéis las cualidades. Lo que yo creo que es una cualidad de que mis vídeos salgan largos es porque toco todos los detalles. No quiero que se me pase nada. Luego me critican y digo, bueno, es que son excesivamente largos. Bueno, ubícate otro más corto. Te lo explicarán, igual te lo explican mejor, no lo sé, ¿eh? Bien, vamos al 2. La 2. De pinturas, o sea, productos, roberlo. Vuelvo a repetirlo como siempre. No me pagan por hacer propaganda. Solo es por aconsejaros. Bien. Una cosa que tiene esta pasta es que no puede estar mucho rato en la aceleración. Así, en el barniz. Porque tiene algo fuerte que se lo estropea un poco, vamos. Hay que repartirlo rápidamente. No me pagan por hacer propaganda. un poquito más lo estoy haciendo en tiempo real para que veáis lo que se tarda un poquito más un poquito más fuerza que hay que hacer ninguna en este caso el peso de la máquina solo y llevándola ahora no vamos a limpiar porque le vamos a meter la boina en este caso tengo aquí, no se lee casi pero pone 1 y 2 en la 1 no lo he metido porque en realidad no hace falta y aquí pone 3 en este bien no cambio ni de disco quiero decir que tengo un disco de estos más grande dejo este lo que si yo hago es ponerlo centrado ahí y sin quitar la pasta se repasa y 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 ¡Viva! Ya tendríamos hecho ya con esto ya coge un brillo brillo limpiamos un poco bueno, debo deciros también que hay alguna rayita esas rayitas no puso mucho empeño tampoco en dejarlo todo que no se viera ninguna rayita pero bueno, luego os explico una cosa bien veis ya tiene un brillo magnífico bueno, pues vamos ya a por la ultra brillo y la 3 que es la misma la misma marca pero esta ya es UF920 esa es la referencia por si la pedís a esta marca pulimento ultra fino este no tiene problemas en estar el rato que haga falta eh este no da problemas este no da problemas no da problemas típico si Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, no sé si he dicho que la boina no se usa con espuma, quería decir, si he dicho eso, quería decir con pasta. Y ahora esta pasta que queda ahí un poquito es la que va a quitar la boina y de paso va a pulir más. Y ya está. Y ya está. Luego tenéis que tener cuidado con el calor. Que no se caliente, esto no está caliente ahora, pero la boina hace un tipo de fricción que puede ocasionar calor y estropear el barniz. O sea, no insistáis mucho con ella parándoos en algún sitio. Bueno, pues esto ya está listo. Como veis, es más rápido que a mano, por supuesto. Pero aún así, a mano tampoco se tarda tanto. Y sobre todo los rincones y todas esas zonas que son malas de trabajar. Bueno, pues es un brillo ya impecable. Veis, este brillo ya está listo. Este brillo es un brillo profesional. ¿Veis? Se refleja ahí la puerta de entrada, bueno, en este caso de salida al jardín, las luces del techo, todo. Y ya, pues, no sé si veis algún fallo y queréis decir... pues me ha quedado aquí no sé, a ver, me estaba viendo yo antes aquí aquí no, aquí una rayita probablemente es fallo de antes, no de de ahora, eh bueno, pues voy a intentar quitarlo con a mano porque esta pasta la que habéis visto de limpia metales no, yo ya la he probado con la máquina y no va pero se engancha demasiado luego estropea mucho la esponja en fin tiene sus dificultades cada cosa en su sitio bueno voy a ver si puedo quitar esta rayita con esta bien 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 y ahora ya sabéis yo me estoy poniendo yo me estoy poniendo al caso de que no tuvierais las pastas que he utilizado para esto para hacer el de máquina el de máquina quiero decir que ahora voy a volver a la pasta comprada en un bazar chino un polis un polis para coches que es el que ya conocéis hay que agitarlo un poco bien coger otro algodón bien coger otro algodón bien y lo aplico pues si parece que se ha ido ahora si quisiera si que podría meter la boina porque ya esto ha hecho desaparecer la raya la rayita que había y si no ya sabéis seguir dando hasta limpiarlo y listo pero va a meter la boina esto no lo había probado ya como es la 3 esto es perfecto me ha quitado el otro la rayita y ha salido un brillo maravilloso podéis comprobarlo vosotros mismos luego luego tiene algún defecto pero esto es porque no hice el lijao porque esto iba a ser una prueba para que vierais colores y una muestra de cómo hacer pero no no es porque esté mal mal pulido ni nada si no son los defectos pues eso aquí se ve uno de mal lejado de mal lejado por aquí también pero eso no tenéis que tenerlo en cuenta sino el magnífico brillo que ha salido y eso si os sale alguna rayita ya sabéis que tenéis que hacer aquí ha salido impecable ahí había una rayita muy marcada y ha desaparecido totalmente bueno pues nada este es a máquina y lo dicho tenéis que llegar a todo que podáis por ejemplo la pala el mástil la pala por detrás los aros llevando la forma y todo con espumas de este tamaño que son lo suficientemente flexibles para adaptarse a la cintura y cogiendo la guitarra en algún sitio porque necesitaréis las dos manos para mover la máquina no sé que sea una máquina pequeña pero no no sé yo estoy haciendo con la que tengo estos son consejos que os voy dando para que sepáis a qué ateneros veis pues nada espero que os haya gustado un abrazo y hasta pronto un abrazo